Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy es un caballero de origen suizo, presidente y accionista mayoritario de Zanella, empresa líder en el mercado argentino de motos. Su nombre es Walter Steiner. Espero que se lo haya pronunciado bien el apellido, porque es Steiner, ¿no? Sí, perfecto. Qué lindo, me dice perfecto porque tiene la caballerosidad suiza usted. Pero bueno, yo le voy a creer que se lo pronuncie bien. No, 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 está muy bien, muy bien. Nacido en Zurich. Sí. Sí, sí. ¿Papá y mamá también suizos? Sí, todos suizos. O sea, la pregunta primera que a cualquiera se le ocurriría es, nacer en Suiza, vivir en un paraíso como es Suiza, hace que uno piense, uno se queda ahí toda la vida. Usted estuvo muchos años trabajando en una empresa líder de cemento, justamente, y viajando por todas partes del mundo. ¿Qué significó para usted dejar Suiza? Bueno, siempre quería salir de Suiza. Usted quería, pero porque, ¿sabe lo primero? Cuando los que viven en el paraíso quieren salir del paraíso y los demás quieren entrar. No, a mí me gustaba siempre el tipo aventurero. Así que me gustaba conocer países y trabajar en los países. Realmente tiene mucha suerte porque ya con 23 años me recibió y fue por esta empresa 30 años trabajando en todos los continentes. O sea, que a partir de los 23 años ya viajando todo el tiempo. Sí, sí. ¿Usted es hijo único o tiene hermanos? No, tengo tres hermanos, somos cuatro. Ah, ¿y usted fue el único que salió tan chico de la casa? Sí, sí, soy el más joven y bueno. ¿El más chico de los cuatro? Sí, sí. Que dijo, bueno, yo me voy, rompo todas las reglas. Sí, sí, sí. Capaz un poco inspirado porque mi padre también se fue un poco trabajando fuera de Suiza y capaz de lo que me cuentó, bueno, me gustó. Así que capaz inspirado por eso. Ya tenía la fantasía de viajar. Sí, sí, sí. ¿A raíz de su trabajo, en cuántos países estuvo, fundamentalmente, en cuántos países se quedó un poco más de tiempo? No le contó, pero deben ser alrededor de 60 países que visitó. Sí, sí, trabajando. ¿Trabajando y quedándose durante tiempo largo en algunos? En algunos hasta cinco años y, por ejemplo, en el caso de Egipto, trabajo diez años. ¿Diez años en Egipto? Sí, sí. Qué experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y tengo muchas muy buenas experiencias. Realmente me encanta toda la historia que podía tener a través de esos años estando afuera. Y creo que cada país era muy, muy diferente. Y aquí en Argentina también era muy diferente. Muy diferente. Antes de venir a la Argentina, yo quiero que me cuente un poquito, a ver, Walter, de toda su experiencia en distintos países del mundo, digo, a nivel laboral, ¿cuál le resultó más facilitador para los negocios y cuál menos? Bueno, para arrancar en Argentina, yo siempre dice, yo trabajo en cinco continentes, pero lo que aprendió acá, no aprendió en ningún lugar. Mire usted, o sea que somos como la suma de cinco continentes juntos e incluso diferentes a esos cinco continentes. Eso es lo más difícil. Y ha trabajado en países muy, muy complicados también. Por ejemplo, estuvo en Líbano, ¿es cierto? Líbano, pero primero arrancó los primeros años en África del Sur, en Apartheid. Era muy diferente la vida con Apartheid, con tres colores, los blancos, los colorados y los negros. ¿En qué parte de Sudáfrica? ¿En Johannesburg, Ciudad del Cabo? Como hubo cuatro, la empresa tiene cuatro fábricas, entonces estaba en las cuatro fábricas, en Johannesburg, un lugar en Datfield, donde están las minas de diamantes, y abajo también en Cape Town, no sé. Y así realmente tenía una buena experiencia de África del Sur hace casi 50 años, ¿no? Entonces... Qué maravilla, porque como usted dice, era una época de mucha ebullición en todos los temas raciales. Por ahí menos en Cape Town, ¿no? Pero en el resto de Sudáfrica se vivía muy fuertemente. Sí, fue muy difícil el cambio de Suiza a África del Sur, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos una mucama que no sabía usar un baño. Siempre se fue afuera buscando un bush, ¿no? Claro. A mí mire qué ejemplo, me encanta ese ejemplo tan doméstico y tan simple, como para describir el grado, digamos, de diferencia cultural tan grande. Sí, sí. ¿Y nunca tuvo usted problema ahí por ser un empresario blanco en esa época? No, no, no. Obviamente uno tenía que respetar las reglas, ¿no? Claro. Por ejemplo, un hombre blanco no podía tener ninguna mujer negra o colorado. Estaba todo bien separado. Súper separado, exactamente. ¿Cuánto tiempo estuvo, me dijo ahí? Ahí estuvo un año. Un año. Y después me fui a Perú, a Lima, trabajando dos años ahí y realmente fue un gran desafío porque fue en ese entonces la fábrica más moderna, más grande del mundo y a mí me daban el puesto de gerente de producción. Así que realmente me gustó mucho que la empresa mía siempre me confiaba y como más joven podía tener los puestos más altos en este momento. A ver, usted se recibió de ingeniero químico, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue que entró a la compañía? Y justamente en este entonces era muy bueno siendo graduado de la ingeniería. Hubo las empresas, los químicos y todos que vinieron a la universidad buscándote. Claro. Entonces yo buscaba las empresas que le dan la oportunidad para salir del país. Una era Siva Geige, una química y la otra era esta cementera. Sí. Y como... Holmer, ¿no? Sí, Holderbank y ahora después se llama Holcim. Holcim, perdón, Holcim, exactamente, sí. Y con la química me dijeron, pero tienes que estar primero un año en Suiza porque tenemos que capacitar. Y la cementera le dice, no, te mandamos afuera para capacitarte afuera. Y ahí usted dijo, esta es la mía, voy con el cemento para como de lugar, claro. Claro, ¿no? Era la posibilidad de empezar la gran aventura de alguna forma. ¿A qué país, después vamos a ir a la Argentina, pero a qué país usted de toda su experiencia volvería a trabajar con gusto fuera de la Argentina? Capaz mi experiencia personal más fuerte fue en las Filipinas. Ajá. Porque estaba en una isla en el sur de las Filipinas donde hubo también los rebeldes musulmanes, etcétera. Y ahí realmente noto cómo la gente, lo más pobre, puede estar todos los días feliz, ¿no? Realmente me impactó tanto. Y yo vino ahí como gran salvador porque la empresa anterior, antes que se metió Holcim adentro, no pagó los salarios por cinco meses. Wow. Entonces yo vino con la caja llena, pagando todo, y era la empresa más grande del lugar. Claro. Entonces yo fui como el salvador del pueblo, ¿no? Y sí, en realidad como que le salvó la vida prácticamente, pues cinco meses sin lugares así, en cualquier lugar del mundo, obviamente, pero mucho más en lugares en donde hay mucha carencia, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Los experiencias ahí son fabulosos, realmente, de ver cómo con poco se puede vivir feliz, ¿no? Esto es realmente importante. Y los contactos y las amistades que se puede hacer, realmente fabuloso, ¿no? Siempre tengo la memoria de cuando salió ahí, me despidieron como un presidente. Todos los que tenían un vehículo, hicieron una caravana, me acompañaron al aeropuerto e hicieron un coro y todo eso. Y como contraste, cuando llego a Zurich, no estaba ni mi hermano. ¡No! ¡Ay, me canto! No estaba ni mi hermano. Es muy interesante porque es como que por ahí a veces las sociedades más desarrolladas tienen cierta, me sale decirlo, por ahí como cierta mayor frialdad de las relaciones humanas, ¿no? Y capaz las sociedades que son más carenciadas, menos desarrolladas, tienen justamente la propiedad de fomentar temas humanos más profundos. Sí, sí. Y son muy agradecidos con todo eso. Sí, sí, sí. Y o sea que, a ver, uno dice, bueno, los suizos, los reloj suizos dicen la perfección, todo el tema de la calidad suiza es muy famosa. Algunos también dicen son fríos. ¿Usted en eso no parece suizo? Bueno, estaba casi más años fuera de Suiza que dentro de Suiza. Claro, se puso más argentino ahora. Sí, sí, sí. No me gusta mucho. Por este me he quedado acá, ¿no? Por una Argentina y por el país que me gusta tanto. Con lo cual quiere decir que, mire, el corazón llamó más, ¿no? Al inicio llamó más el corazón que hasta los negocios en sí, digamos. Sí, sí, exactamente. Bueno, imagino que, a ver, cuando usted decidió quedarse en la Argentina, de verdad, el tema fundamental se vinculó con que usted quería, le gustaba, tenía la idea, le había gustado el país, pero bueno, el anclaje amoroso fue decisivo, diría. Sí, 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 con una coloresa. Y, realmente, me gustaba también el país porque vivió en Carlos Paz, frente al lago, me sentió como en Suiza, en el lago, las montañas. Entonces, me sentió muy, muy en casa. Y, además, me gusta mucho porque los argentinos saben festejar, ¿no? Yo también estaba ahí, divorciado, libre. Entonces, obviamente, disfruto también un poco, festejar, como festejan los argentinos. Es único, ¿no? Y le gusta el Malbec, imagino. Sí, sí, claro. O sea, no sé, por eso me dice que no, está todo bien, ¿eh? Pero después, por ahí, ¿cuántos, 30 años hace que está usted? No, ¿hace cuánto que está acá? Yo vino en 93. 93. O sea, estamos casi un poquito menos de 30 años. Sí. Pero, bueno, digamos, le puede decir, no, no me gusta. Hay gente que por ahí no le gusta el vino tinto directamente. No, no, no. A usted sí. No. Hasta me anima mucho mi mujer porque ella tiene que tener todos los días una botella de vino abierta en la mesa. ¿Qué? ¿Ella por iniciativa de ella? Sí, sí, sí. Maravilla, maravilla. Vio que las mujeres en general somos más inteligentes y los hombres. Eso se está vislumbrando cada día. A mí me resulta a veces en la panza que crece por el vino, ¿no? No, no, no. Le voy a decir, Walter, eso no es por el vino, eso es por la carne, le aviso. Eso es por la carne. Wester, ¿por qué es tan atípica la Argentina, además de las cosas muy positivas que tienen que ver con las relaciones humanas? Como usted dice, creo que somos todos muy, somos muy familiaros y muy festejantes, también y amigueros fundamentalmente. Pero, ¿por qué piensa que es un país tan, la verdad, complicado y cíclico para los negocios? ¿Por los temas de los ciclos económicos, tal vez? Bueno, un poco las culturas son más como yo conoce en Europa de los que son del sur de Europa, ¿no? Tienen una sangre más caliente y además aquí se juntan muchos sangres diferentes, ¿no? Porque hay muchos italianos, españoles, franceses y se llevan bien entre todos, de cierta forma, ¿no? Porque no se ve mucho racistas entre los argentinos, ¿no? Entonces, este realmente creo que genera un buen ámbito y siempre me sorprende porque creo que aquí hay mucho más libertad que capaz en Suiza, ¿no? Porque en Suiza todo está ordenado. Yo siempre digo, cada Suiza es un policía, porque usted puede ser capaz de tirar un papel y puede ser que algún vecino dice, levanta usted este papel, ¿no? O sea, o que en Suiza nadie corta el pasto el domingo porque es prohibido. Y si le llama a la policía, viene la policía y te corta, corta el pasto. Y así que es mucho con respecto al otro, ¿no? Pero también demasiado de vecina. Entonces, aquí me gusta la libertad, a veces hay demasiado, ¿no? Porque cuando ve en la autopista los que cruzan así, es un poco demasiado, ¿no? O sea, que yo empecé preguntándole por qué se fue del paraíso y ahora usted me está diciendo, la verdad, Karina, tan paraíso no es, de acuerdo como uno lo vea, digamos. Es muy interesante cómo, de cierto, Walter, cuando uno está en una sociedad por ahí muy, muy organizada, entre comillas, protesta un poco por esa súper organización. Y cuando uno vive en una sociedad que se caracteriza por, a veces, el otro extremo, uno añora, ¿no? Ciertas reglas más estables. Yo veo que, creo que esta libertad genera muchos talentos, porque hay muchos argentinos que tienen mucho talento, pero a veces a mí me falta en la fábrica la disciplina, ¿no? Porque le falta a muchos obreros la disciplina y esto es lamentable que no ayuda a la competitividad. A ver, varios temas. Por eso yo le preguntaba, ¿por qué piensa que es un país bastante complicado, digo, para los negocios? Es cíclicamente complicado. A veces tenemos momentos en donde es más difícil, momentos en donde se facilita. ¿Por qué cree usted que es esto? Más allá de los gobiernos de turno. Bueno, yo veo que hay muchas leyes, muchos que son buenos, algunos no tan buenos, pero muchos que no respetan las leyes, ¿no? Entonces, esto genera desigualdades. Entonces, el que cumple capaz con la ley está en desfavor que el que no cumple con las leyes. Y lamentablemente, el que no cumple con las leyes no le pasa nada. Y eso es un poco lo triste y lo negativo, creo que habría que tener más fuerte todo el tema de justicias. En eso, por ahí, circunscribiéndonos más el tema de los negocios, pero pasa en todos los ámbitos, por ejemplo, los temas tributarios, ¿no? Aquellas organizaciones que están operando por fuera de la ley y de repente no pagan impuestos, tienen, entre comillas, sí, una gran ventaja en relación a aquellas que son compañías que tienen que pagar todos los impuestos, todos los meses, que tienen cargas laborales, que tienen un montón de costos fijos, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil de ser cumplidor en todo cuando uno ve que el otro no es cumplidor, ¿no? Entonces, hasta uno puede ser también tentado de, bueno, aquí no lo tomamos tan serio, ¿no? Claro. Y este no es bueno, ¿no? En el próximo bloque, Walter, quiero que me cuente por qué, al venir a la Argentina, usted, creo que la cosa fue más o menos así, encontró la oportunidad de Zanella, que era ya una marca, digamos, instalada, pero que estaba al borde de la quiebra, y usted, digo, ¿por qué se fijó en Zanella más allá del nombre? Digo, ¿qué vio, qué le vio realmente como potencialidad, de acuerdo a toda su experiencia empresaria, pero el próximo bloque? Bueno. Bueno. Bueno, acá, un placer charlando con Walter Steiner. Walter, me quedo del bloque anterior. ¿Por qué elegir Zanella, que si bien obviamente tenía un nombre importante, ya era una empresa que estaba al borde de la quiebra, o sea, fue una aventura, usted es aventurero, verdaderamente, había que levantar, había que levantar esa empresa, ¿no? Sí. Sí, hoy hasta con una, podría decir, fue un kamikaze. Casi con un kamikaze, exactamente. Sí, pero es que terminamos logrado la fusión entre Cosimar y Minetti, y me quería mandar a otro país, tenía para elegir Tailandia o Colombia, pero bueno, me gustaba entre Argentina para quedar, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y siempre hizo un cambio de empresas que no están andando bien. Entonces, pensaba que, bueno, puede también buscar algo por mi propia cuenta. Y así, buscando con un asesor que tenía en la bolsa, me dijo, sí, está muy barato, Zanella, está casi en quiebra, lo puedes comprar. Las acciones se habían desmoronado. Sí, 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 está muy en el piso. Y entonces, bueno, fui a averiguar y de verdad que estaba en venta y yo podía entrar a último momento, porque ya el síndico declaró la quiebra, entonces tenía que apurarme, no podía hacer un due diligence, o sea, no podía evaluar casi nada. No, no pudo hacer un due diligence, no, no lo pudo hacer. No, casi ciego me metió. Verdaderamente increíble. Bueno, miró los balances y lo que más atractivo me fue, es que fue un grupo muy grande, porque tenía, aparte de la moto, tenía la pesquera, sale la mare, tenía la inversión con Ariston Zanella. Electrodomésticos. Electrodomésticos, hubo financieros, hubo un grupo muy, muy grande con muchos activos. Bueno, pero también hubo 80 millones de dólares de pasivos. ¿Y cómo fue eso? Porque usted creo que puso alrededor de 5 millones. ¿Cómo fue, cómo negoció el tema de los pasivos? Sí, porque primero yo he visto también hubo grandes, en el balance, grandes activos de tipo fiscal. Entonces, este me interesó, porque con este capital yo podría levantar la empresa. Sí. Entonces, antes de meterme en la empresa, yo consultó un exdirector de la AFIP para preguntar, ¿este crédito puede sacar en tiempo razonable? Sí, sí, ningún problema, contra 20% de lo saca en muy poco tiempo. ¿Contra descuento? ¿Un descuento 20%? No, el 20% para él. Ah, ok. Ay, no me digas, me pone nerviosa. Eso lo servía para... Como un horario, ¿no? Está bien, está bien. Digo, eso le sirvió seguramente, usted dijo, con esto puedo apalancar al menos la primera parte de la empresa, obviamente, ¿no? Sí, sí. De levantar la quiebra, claro. Pero lamentablemente este crédito no he visto pagado hasta el día de hoy. ¿Cómo? Sí, es un crédito que es 30 años sin pagar. Perdón, ¿usted estaba convencido que ese crédito se iba a pagar y nunca se lo pagaron? Claro, claro, me prometió este especialista que se va a pagar, se va a sacar fácil. ¿Y usted igual le había pagado los honorarios ya? No, no, no. Ah, me imagino que no. Era contra el resultado, imagino. Sí, sí. Ahí me tiene que decir, ahí no soy suizo. Sí, sí. No, pero, ¿y cómo hizo entonces la primera etapa? Habrá sido bastante dura. Sí, pero logró sacar la empresa de la convocatoria porque tuvo una convocatoria del 93, pero después me pasó de nuevo en el año 2002, 2003. Hubo un mes donde vendimos dos motos y teníamos 150 empleados, ¿no? O sea, que era imposible para sobrevivir y de nuevo tenía que ponerme en convocatoria, sacando la empresa un buen tiempo de la convocatoria. Pero se complicó también porque tenía la pesquera que se llamaba San y la madre y este pescador estaba prohibido todos de pescar, no hubo pesco, pescado. Sí. Entonces, al terminar la veda, se dice, creo, ¿no? Sí. Como tres meses, ahí no pudo pagar los salarios. Claro. Entonces, los obreros por otros tres meses no trabajaron. Entonces, la empresa se descapitalizó y al final tuvo también esta empresa en convocatoria, así que tenía tres empresas en convocatoria al mismo tiempo. Y a ver, ¿cómo pasó ese momento, Walter, usted? Muy, muy mal, muy, muy mal. Usted, ¿cómo estaba usted? Imagino que sobrepasado de estrés. Sí, sí, sí. En algún momento pensó, dijo, qué mala decisión que tomé, largo todo y me vuelvo, no sé. No, yo estaba ya decidido de abandonar todo y los mismos obreros de la fábrica me dijeron, por favor, no se vaya, porque si usted se va, todo se cae. Y nosotros no tenemos el salario como corresponde, pero queremos que usted se quede porque sabemos que con usted vamos a tener una chance de sobrevivir y sin usted, no. Entonces, todo esto me hizo dar un poco un empujo de nuevo, junto con mi mujer también me empujó, porque ella se fue todas las semanas a Mar del Plata para ver la pesca y yo me había visto aquí la moto y nos hemos visto fin de semana, nada más. O sea que trabajaban los dos a la par, verdaderamente. Sí, 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 mucho, mucho. Qué época, ¿no? Digo, por un lado, qué unión habrá significado y por otro lado, qué esfuerzo tan grande. Sí, sí, sí. Walter, ¿cómo logra salir de esa situación? Porque estamos hablando además, a ver, estamos hablando de 2002, 2003, ¿no? Sí. Bueno, una época además en donde teníamos todo un tema político muy complicado, el tema económico estaba también complicadísimo. ¿Y sabe lo que nos salvó? Fue la devaluación. La devaluación, lo iba a decir, justamente, claro. Sí, porque antes hubo importaciones y el día que se devaluó de uno a uno, a uno a cuatro, nuestro producto de repente era muy competitivo. Claro, porque recordemos una cosa, Walter, digamos, creo que el problema en realidad que tuvo Sanela fue la combinación, obviamente, explosiva de apertura de importaciones con convertibilidad. Esa conjunción fue deleteria, ¿no? Bueno, obviamente en los años 2002, 2003, era difícil para todos, no se podía ni sacar del cajero la plata, ¿no? Entonces, era muy difícil para todos y realmente esta fue la salvación de la devaluación del uno a cuatro, de repente nuestros productos eran casi los únicos que uno podía comprar. Claro. Entonces, no hubo más casi importaciones y ahí crecimos año por año haciendo nuestro producto. Sostenidamente crecieron. Con todas partes fabricadas por nosotros, o sea, hasta el motor fabricamos nosotros antes del motor mismo, ¿no? Sí. El crecimiento empezó ahí a ser sostenido. Sí. Año a año. Sí. De cualquier manera tuvieron unos cuantos problemas, o sea, digamos, hubo, no me acuerdo si fue por el 2006, 2007. Sí, teníamos, o sea, una vez nos pasó, o sea, teníamos mucho problema con las importaciones. Claro. Siempre hubo injusticias, hasta las empresas multinacionales podían importar y nosotros como nacionales teníamos la falta de que se hagan. Fábrica tres meses parado. No, porque nos habíamos ido, recordemos, al otro extremo, digo, de abrir todas las importaciones de manera indiscriminada a cerrar todas las importaciones, ¿no? Por eso le hablaba de los ciclos. No, 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 terrible. En el último tiempo no teníamos dólares para pagar lo que teníamos que importar, o sea, que realmente no sabíamos más qué hacer, ¿no? Y teníamos, me quería, por dos años el puerto que no podíamos sacar. Y primera semana del presidente Macri lo teníamos en la fábrica. Muy bien, o sea, que realmente para nosotros ha generado un cambio muy, muy positivo. Es muy importante, teniendo en cuenta que, bueno, Sanela, usted es el dueño, pero es una empresa, digamos, que nació en la Argentina, verdaderamente que, obviamente, que tiene mano de obra argentina. O sea, que usted ha pasado, de verdad, no menos de dos grandes crisis. Crisis que por ahí lo hicieron pensar largo todo. Sí, sí. ¿Por qué no cotizan en bolsa? Primero es que por todo este tema de la convocatoria, en 2003 estamos todavía pagando la cuota, todo bien, pero una empresa que está en la convocatoria no puede estar en bolsa. Ok, ajá. Entonces es el primero. O sea, que continúan con los pagos de la convocatoria. Sí, sí. Y también pudimos siempre crecer hasta ahora con propios fondos, así que siempre generamos algo para crecer con propio esfuerzo. Entonces no necesitamos tanto... Y de salir a la bolsa. Ir a la bolsa. Ahora... Porque también estuvimos en la bolsa y cuando uno está en la bolsa, uno tiene que cumplir con muchos requisitos. Seguro. Y también tiene su costo y por eso decidimos no estar en la bolsa en este momento. Claro, tiene sus beneficios, digo, en cuanto a poder obtener fondos, pero también hay toda una serie de reglamentaciones muy estrictas, técnicas, digamos, o reglamentaciones más técnicas. Walter, a ver, motos. Sí. Ustedes son líderes hoy por hoy en el mercado. Sí, sí. 20% del market share a nivel nacional y en algunos lugares como Cuyo creo que 35%. Sí, sí, sí. ¿Qué les pasa a ustedes con los mendocinos? ¿Qué les hicieron a los mendocinos? ¿Cómo los sedujeron a los mendocinos? Nosotros hacemos consejo de concesionarios. Entonces viajamos en todos los lugares del país y juntamos los concesionarios. Y yo mismo pregunto a los mendocinos, ¿qué pasa que ustedes son tan diferentes? Porque no solamente optan por la empresa nacional de un porcentaje mucho mayor que el promedio, que también compran otro tipo de motos. Aquí en todo el país el 50% es la moto más económica, la típica 110, decimos. Y ellos compran una moto más grande, con moto 150, mayormente que la otra. O sea que tienen un comportamiento de compra muy distinto. ¿Y a qué piensas que se debe? Yo le pregunto a los mendocinos y no sabían bien una respuesta. No saben bien, ¿por qué? Son diferentes. Somos los reyes del Malbec y también los reyes de las motos. Bueno, está bien. Es interesante. Yo siempre admiraba mucho porque yo en la cementera también tenía una fábrica de cemento en Mendoza. Entonces visitó mucho Mendoza. Claro, ya lo conocía. Realmente pensó que estoy en otro país, ¿no? Cómo los mendocinos realmente guardan sus parques, ¿no? Todo bien, impecable. Realmente me impresionó mucho y fui a visitar bien empresarios como Pescamono. Nunca pensaba que voy a encontrar en Mendoza una industria metalmecánica tan impresionante, ¿no? Realmente fue muy, muy impresionado y siempre a gusto estar en Mendoza. Una grata sorpresa, digamos, en ese momento. Bueno, insisto, teniendo el 35% del mercado es bárbaro. Ha habido una explosión, sí, el año pasado de ventas. Es impresionante lo que se está vendiendo. Hay posibilidades, porque también ustedes han obtenido algo muy importante ahora, que es que pueden ser terminar automotriz. Sí. Los cuatro ruedas, digamos, mundo de autos, mundo de camiones. Sí. ¿Cuándo viene eso? Ahora. Nosotros fuimos los primeros hace como cuatro años que queríamos meternos en este rubro que yo veo en otros países es muy atractivo. Sí. Por ejemplo, si va a Uruguay, está lleno de estos pequeños camiones y en Asia ni hablar. Sí. Entonces, hace tiempo yo quería meterme en esto, pero para fabricarlo uno necesita ser terminada automotriz. Y porque yo pensaba que en este momento el señor Moreno no te permita comprar un producto terminado. Por eso yo quería fabricar y también somos industriales, entonces queríamos fabricar. Y a este entonces el ex intendente de Madre Plata me prometió, ponga una fábrica en Madre Plata y yo te consiga rápido ser terminada automotriz. Entonces, puso la fábrica nueva y nunca consiguió ser terminada automotriz. Y tenía la fábrica por mucho tiempo ocioso. Sí. Y ahora el presidente Mackey me daba el decreto para ser terminada automotriz y ahora hemos nuevamente tomado este proyecto. Pero mientras tanto cambió mucho la legislación, porque hoy hay que tener Airbag, ABS y todo eso. Exacto. Entonces, teníamos que cambiar el proveedor, porque el proveedor anterior no tenía eso. Y era un proyecto con una integración de 40% de piezas nacionales. Ajá. Entonces, teníamos que buscar todo un nuevo esquema. Y hoy estamos preparados, o sea que estamos esperando que en dos meses podamos salir con ese producto al mercado, fabricado acá. Pero también tengo un poco de problemas porque algunas piezas que tengo que importar tienen la misma tarifa como un producto terminado. Ajá. Y hoy tengo competidores, mientras tanto hay como tres competidores que traen un producto similar. Entonces, ahora tengo una situación un poco más complicada, pero siempre voy a tener la idea para salir número uno en este mercado. Y el tema Manaos, porque Manaos es un tema, ¿no? Lo que viene de Manaos, que tenemos una diferencia. Este es un tema, pero la moto, ¿sabe qué? Por el tema moto, sí, eso para el tema moto. Sí, la moto, porque en Manaos son grandes fabricantes de Japón. Sí. Que pueden producir ahí, aún con partes importadas de China, etcétera, no pagan impuestos, ni en Manaos, ni para importar, ni para traerlo acá. O sea, es una asimetría total, porque cuando nosotros desde más de 10 años tratamos de exportar a Brasil y siempre a la última hora viene un impedimento más, ponen una barrera más. O sea, la última fue cuando ya estamos con todas las homologaciones y cuesta mucho plata la homologación, al final pusieron una traba de 35% más por todos los que no están en Manaos. Entonces, los brasileños son unos capaces de poner barreras y tenemos que tener el gobierno nacional que nos ayuda en generar reglas simétricas. Claro, el tema de las asimetrías en el comercio internacional son complicadas. En el próximo bloque, Walter, quiero que me cuente, ¿cómo está siendo el presente y el futuro de motos eléctricas o híbridas? Y uno piensa en una moto y en general uno piensa en que lo utilizan más los hombres, la moto es más para el hombre, pero la mujer está usando muchas motos. ¿Qué están haciendo para captar al público femenino en el próximo bloque? Bueno, está claro, sí. Bueno, yo acá sigo. Walter me prometió el tema motos eléctricas y el papel de la mujer en las motos me va a cumplir, ¿no es cierto? Quedó del bloque anterior. A ver, ¿se vienen las motos eléctricas? Sí, son dos temas muy importantes para el futuro de la moto. Arrancando con la mujer. Ah, bueno, muy bien. Buena lección. Porque nosotros justamente estamos desarrollando productos por la mujer, porque la mujer cada vez quiere andar en moto y también, por ejemplo, quiere ir a moto fuera de la calle, fuera de la ruta. Ajá. Entonces, recientemente salimos con una moto que es especialmente diseñada para la mujer, pero también para el hombre. Pero es un tipo off-road, en duro. Ajá. Y entonces, ¿qué hicimos? La moto es menos, o sea, más angosta, más liviana. Claro, más livianita, porque también una mujer, es como que una moto enorme es medio difícil, ¿no? Y un poco más bajo. Sí. Hicimos el test con el empleado, el obrero más bajo que tenemos, un metro sesenta. O sea, entonces, acá una mujer puede medianamente estar bien, se acomoda. Sí, sí, sale muy bien. Sí. Y tenemos mucho éxito con este producto. Estamos sobrevendidos, ¿no? Porque realmente hicimos con los colores al gusto de la mujer y también tenemos mucho éxito con los scooters, ¿no? Los scooters, sí, sí. Porque creo que muchos lo compran porque les gusta nuestro diseño. Bueno, nosotros tenemos un grupo de diseñadores argentinos que diseñan por el gusto de los argentinos. Ajá. En comparativo con una empresa multinacional e internacional, tiene que ser al gusto de todo el mundo. Claro. Son diseños más estándar, no tan customizados. Y nosotros siempre mandamos nuestros diseñadores a todas las ferias para tomar las primeras tendencias de cada color. O sea, hoy para nosotros una moto es como un artículo de moda, un artículo de... ¡Qué bárbaro! O sea, algo así. ¿Y qué colores prenden, por ejemplo, las mujeres? Yo te digo una cosa. A ver. Teníamos un scooter con color verde inglés. Ajá. Y la gente pagaba 20% o más para tener este color. ¡Mierda! Verde inglés. Son cosas que... O sea, se fija mucho en los colores y como nosotros compramos de cuatro colores, 25% cada uno, entonces faltaba el verde inglés. El verde que era el que más se pedía. Todos querían ver el inglés y pagaron tanto más, como 5 mil pesos pagaron más para el color. Por el tema del color. Qué importante, ¿no? Que a veces por ahí uno puede decir, no, no es tan definitorio, pero a igual prestación, un color que a uno le gusta es una diferencia sustancial. Sí, sí. Y qué más para la mujer, cuénteme. A ver, ¿qué otras cosas están pensando? No, siempre ponemos también algún accesorio que conviene a la mujer. Por ejemplo, el scooter nuestro tiene una parabrisa para que proteja mejor si hay una lube o algo así. El pelo, importante, claro. Y ponemos también un baúl extra para que va a acomodar más cosas, ¿no? El casco y otras cosas que a la mujer le gusta. Así que estamos siempre pensando y como tenemos una mujer en el directorio, aporta mucho. Que aporta, obviamente, la mirada del gusto femenino, que es obviamente fundamental. En estos momentos, Walter, diría que, a ver, digamos, a grandes rasgos, el mercado, ¿cómo se está dividiendo en términos de compradores masculinos y femeninos? Yo pienso que debe ser todavía la mayoría son hombres, ¿no? Es como dos tercios, un tercio. Dos tercios. Iba a decir 70, 30, una vez así. Sí, 60, 40. 60, 40, más o menos. Y el otro tema que menciona, el tema eléctrico, para nosotros es el futuro. Nosotros, hace ya como cuatro años, introducimos en el país el primer scooter eléctrico formalmente, porque cualquier vehículo que anda en la calle con motor necesita una homologación. Y después, el producto tiene que ser patentado, con seguro, con casco. Pero no teníamos tanto éxito como esperábamos. Primero, porque tenemos una competencia que yo diría casi ilegal, porque andan en la calle con motor eléctrico y no dan ningún papel al cliente. Ajá. Y cuando dice, la policía te frena, tienes que sacar en el aula ahí los pedalines y montarlo y decir que esta es una bicicleta con motor. Con motor. Entonces, teníamos una competencia con un costo mucho más bajo. Ajá. Entonces, no vendíamos tanto como esta competencia. Pero también tomamos nota que nosotros teníamos un producto muy noble, con batería de litio. Entonces, era más costoso. Yo tomo nota que a la Argentina no le gusta pagar tanto más por la ecología. A veces, es como que está más de moda que en realidad aceptado en el uso diario. Sí, sí. Pero yo confío mucho que el futuro va a ser la moto eléctrica. Y porque hoy por hoy, el combustible cuesta cinco veces más que la electricidad. ¿Y sí? Entonces, ahora vamos a traer una serie de vehículos eléctricos casi al costo de un vehículo de combustión, moto de combustión. Ajá. Y cuando ven, bueno, para comprar, no tengo que pagar más. Pero cada semana me ahorra lo que tengo que ir con la plata a la estación de nafta. Ahí creo que se va a despegar. Claro, lo que pasa, Walter, a ver, usted lo que está diciendo es que en realidad no es que vende tanto el tema de no contaminar el ambiente. Lo más importante es el ahorro del bolsillo. En realidad pasa por ahí. No, en ese aspecto a nivel mundial, un poco yo le decía antes entre bloc y bloc en el corte que Tesla es un leading case mundial, ¿no? Sí, sí. Porque... Pero sabe que los que más van a avanzar a mi entender son los chinos. Los chinos. Yo te digo cómo es el ejemplo de la moto en China. Porque antes se vendió como 30 millones de motos de motor de combustión en China. Sí. Entonces vino el gobierno para decir, no, en estas ciudades no pueden andar más porque ya es demasiado la polución. Sí. Entonces la gente tenía que convertirse, la moto de combustión, a una moto eléctrica. Eléctrica, sí. Y el resultado es que la venta de 30 millones bajó a 15 millones. Y en el mismo tiempo creció casi de 0 a 30 millones la moto eléctrica. Eléctrica, mire usted. O sea que es interesante, ¿no? Que hoy hay el doble de motos eléctricos que de combustión. Y en China también son más baratos que... Sí, sí, son baratos. También son más baratos. Porque de repente poner, digamos, por ley que no se puede utilizar una determinada modalidad de vehículo, si no es más barata la opción, no se puede tampoco, ¿no? Sí, sí. En ese aspecto usted está viendo que hay un mercado potencial muy grande acá en la Argentina. O sea, yo pienso que la moto sigue mucho el auto. Y cuando uno dice, en el año 2025, más del 50% de todos los nuevos autos son eléctricos, y la moto va a pasar lo mismo, capaz un poco atrasado, pero va a pasar lo mismo. Además, por otro lado, la congestión que hay en las grandes urbes, en todas partes del mundo, y ni hablemos también acá, ¿no? En la Argentina, en las grandes ciudades en la Argentina y en Buenos Aires, hace que el tema de la moto permita sortear este piquete con gestión, ¿no? Verdaderamente, también tiene que ver con una cuestión de estabilidad. Yo siempre digo que estamos en un negocio muy favorable porque hemos crecido mucho en los últimos años, pero vamos a tener también que crecer el futuro mucho porque no hay ningún otro vehículo de transportarse que es más económico y más individual y puede usar porque el auto casi no puede usar más porque la calle está ocupada. Y además pasa también en la moto que en Argentina, la mayor parte de la moto está vendida y comprada por los que lo necesitan para ir a trabajar. Cuando en Europa, en Estados Unidos, la mayor parte de las motos está comprado para divertirse. Entonces, este sector está recién creciendo ahora y está tomando riendas, así que vamos a tener, aparte del negocio, para la moto para trabajar, la moto para divertirse. Y este creo que nos da un muy buen futuro y especialmente también la moto de trabajar, como dijo, no tiene competencia y cada vez no hay más micros y el cospelo cuesta tanto más, ¿no? Y nos ayuda mucho en lugares como Santiago del Estero, porque ahí hacen siesta. Entonces, tienen que usar el micro cuatro veces mínimo por día, ¿no? Claro, claro, es verdad, es cierto, es cierto, exactamente. Se incrementan los costos de cada consumidor. El costo del micro hoy es siempre más caro que la cuota de una moto. Es impresionante cómo ha bajado, ¿no? También los precios han bajado muchísimo. O sea, por eso ustedes están llegando a un público muy masivo. Sí, sí. Porque antes usted me decía, eran siete salarios y ahora con un solo salario se pueden pagar perfectamente. Ayuda también mucho que hay hoy buena financiación. Sí. Se puede conseguir la financiación hasta 50 cuotas. Claro. Y esto hace que una cuota es menos de mil pesos. Claro, claro. Entonces, ¿quién no tiene mil pesos para esto? Porque para el micro capaz paga más. Está pagando más, exactamente. Y además uno se hace de un bien directamente. Uno es propietario de un bien. Es como una inversión para mucha gente, para el que compra una casa o una casa, para la gente con menos dinero, la moto es una inversión. ¿Está buscando abrir el capital? ¿Está buscando socios? Mira, estamos creciendo muchísimo. Yo tengo tantos proyectos en la cabeza que no puede realizar con los fondos propios. Claro, claro. Entonces, sí, estamos buscando de acelerar nuestro ritmo. Estamos creciendo muy bien, muy rápido. Pero tenemos una visión de hacer tantas cosas que se puede hacer. Porque también ser terminal automotriz nos abre la puerta en muchos aspectos. Como siendo terminal automotriz, uno puede también importar un auto eléctrico. Entonces, nos abre tantas cosas y, bueno, para hacer tantas cosas nos falta un poco el capital. ¿Y hasta cuánto está usted, digamos, convencido que puede llegar a ceder de la compañía si le ponen fondos frescos? Bueno, yo le pregunto, no te voy a decir eso, Karina al aire. Es una pregunta un poco difícil porque al final tengo que ceder todo. Porque cuando me muere tengo que ceder 100%. Y ya tengo 71 años y el tema es que yo tengo tres hijas y cinco nietos. Y mi señora también tiene una hija, pero ninguna está interesada en el negocio. Ninguna está interesada en el negocio. Mira usted. Bueno, pero es para que lo disfruten ustedes. Está bárbaro. De aquí a los próximos 40 años. Yo tengo una responsabilidad. Tengo que ver la continuidad de la empresa. Si le ponemos este año 70 años y quiero que por lo menos otros 70 años hace otro. Eso está perfecto. Este yo no puedo hacer los otros 70 años. No, pero 40 seguro. 40 seguro. Por lo tanto, si bien le ponen fondos frescos y se quieren quedar por ahí con la mayoría de la compañía, ¿usted aceptaría así? Eventualmente sí. Por ahí usted quedándose con el management. Siempre me gusta hacer cosas y a mí me gusta crear nuevos productos, visitar clientes, ir a visitar los proveedores. O sea, las cosas que me gustan no quieren quitarme. ¿Qué es lo que por la cuestión a veces laboral deja de hacer que le gusta mucho? ¿Tiene algún hobby, alguna cosa especial? Pues fuerte, todo lo que no me gusta, gusta a mi señora. O sea, que se complementan. A ella le gusta la cobranza, vigilar, controlar. A ella le gusta administrar, me parece bárbaro. Su señora, bueno, está muy bien. Ella controla la plata y usted la gasta, por decirlo de alguna manera. No, ella también lo gasta. Ella también la gasta. Pero bueno, se complementan muy bien, ¿no es cierto? Y los temas deportivos, ahora que hace un montón que tenemos a un Federer, que es ejemplo en el mundo deportivo en general. ¿Usted es de hacer deportes? Acá golf, hizo tenis, pero también nada. Y realmente me gusta hacer otras cosas. Me pierde jugando ajedrez con la computadora. Ah, mire usted, mire usted. ¿Siempre jugó ajedrez? Sí, sí, sí. Ah, mire usted. ¿Eso lo comparte con su señora? No, 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 con la computadora. Ah, con la computadora ajedrez. El tema no conoce a veces un agrape, o no se conoce el otro, ¿no? Entonces hay tanta gente del mundo que quieren jugar, yo también. Claro, a mí no. Usted se pone de manera interactiva en la compu. Sí. Walter, ¿cuál sería hoy por hoy la idea más loca que se le cruza por la cabeza en el mundo de los negocios? ¿Qué es lo que le gustaría hacer? Que dice, esto es como una locura, pero algún día me gustaría lograr hacer tal cosa. Y bueno, hoy por hoy ya hay motos que vuelan, ¿no? Entonces... Bueno, drones, en realidad se llaman drones, pero usted si quiere llamar las motos que vuelan, no hay problema. Y uno siempre piensa, este es imposible, pero hoy, ¿cuántas cosas son posibles hoy que uno nunca se imaginaba, no? O sea que espero que algún día vamos a tener la moto que vuela. Bueno, por eso le digo, esto en realidad por ahí es solamente patentarlo con otro nombre, pero casi que le digo. Sí, la tecnología, hay tecnología disponible para un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. El tema es poder desarrollarlos como productos masivos. Sí, se está abriendo. Y por suerte, porque aquí no existen bien las leyes para nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una fuerte tendencia a los utilitarios, porque hoy el costo que más crece es de la logística. Entonces, buscamos soluciones de logística cada vez más económicos. Y tenemos hoy vehículos muy, muy económicos que andan con dos litros por cada cien kilómetros, ¿no? Pero son, por ejemplo, con tres ruedas. Entonces, ahí viene la complicación de que, porque este tiene una cabina y está cerrado y tiene volante, pero según la Secretaría de Industria, era una moto. Pero cuando yo quería poner un motor más fuerte, no me querían homologarlo. Entonces, hay este. Entonces, ahora salió una nueva reglamentación adaptada un poco al nivel mundial y ahora podemos traer y hacer cosas que antes no podíamos hacer. Este es otro de los beneficios de tener una apertura inteligente al mundo, digamos, ¿no? Sí, sí. Un placer, Walter. Igualmente. Un placer. Y yo me reencuentro en el próximo Magistrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!